La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, inauguró hoy en el Estado mexicano de Yucatán su nueva sede central en el inicio de la descentralización del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de Semarnat, aseguró que la inauguración de sus instalaciones en Mérida se da comienzo al traslado del dependencia de la Ciudad de México. La titular aseguró que la mudanza de la Semarnat será un ejemplo de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, y garantizó un traslado, amoroso, en el que no se va a obligar ni a despedir a ningún trabajador de Semarnat, la gente elegirá cómo y cuándo vendrá a trabajar a Mérida si así lo desea pues tenemos un gran respeto para el sector, dijo la titular de la Semarnat, sin precisar el número de empleados que se trasladarán a la nueva sede, tiene que ser una transición en la que tomemos en cuenta las necesidades de la secretaria pero también la de los seres humanos que en ella trabajan no vamos a atropellar sus derechos, insistió, el presidente López Obrador, anunció que varias secretarías de gobierno dejaran de tener sus oficinas centrales en la Ciudad de México para moverse a diversas ciudades del país. Lista pendiente de mudanzas El traslado de medio ambiente a Mérida es el primero de los movimientos previstos que incluyen que la Secretaría de Educación Pública se cambie a Puebla, Puebla, Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala, Turismo a Chetumal, Quintana Roo, Petróleos Mexicanos, PMX tendrán ahora a Ciudad del Carmen, Campeche, como su nueva sede y la Secretaría de Energía se instalará en Villahermosa, Tabasco, la Comisión Nacional del Deporte se moverá a Aguascalientes, Aguascalientes, Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a la Paz, Baja California Sur, y el Instituto Nacional de Migración a Tijuana, Baja California. Por temas de seguridad nacional está previsto que en Ciudad de México permanecerán las secretarías de defensa, marina, gobernación, relaciones exteriores y hacienda. Al menos 3 millones de personas trabajan para el Gobierno de México, de ellos el 80% lo hacen en Ciudad de México, de acuerdo con cifras oficiales. Punto. Política desaparecer al INE, un atentado, Teresa Bracho Justicia, el Chapo compraba cocaína a las FARC, asegura testigo en juicio.